www.pulsodelsur.com presenta Pulso Noticias Un recuento de los acontecimientos más relevantes del sur del estado de Zacatecas Solo aquí, en Pulso Noticias En vivo, bajo la conducción del licenciado José Juan Llamas Alvívar Bienvenidos a Pulso Noticias Tu portal de información ¡Comenzamos! ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, tal y como le había anunciado, precisamente como cada que tenemos esa oportunidad de encontrarnos a través de este espacio y a través de estos micrófonos y en esta plataforma tan estupenda como es propiamente la del internet, saludándole a ustedes específicamente hoy que ya estamos prácticamente iniciando semana. No es cualquier día, hoy es lunes y es 24 de febrero. Muy bien, es el día de la bandera, imagínese usted y con ella, bueno pues se lleva todo el significado, toda la trascendencia que sin duda alguna representa para quienes vivimos en este país. Hoy en prácticamente toda la zona del sur del estado de Zacatecas, Juchipila, Aposol, Moyagua, Tlaltenango, Nochitlán, se vivió sin duda alguna una espectacular forma de poder festejar sin duda alguna y hacer grande esta tradición del día de la bandera, precisamente aquí en la región del Cañón de Juchipila, como bueno, como se vivió prácticamente en toda la República Mexicana. Este símbolo pues tan importante y tan representativo para quienes, insisto yo, estamos ahora sí que aquí bien cobijados. Así que bueno, saludándole pues desde este día festivo relacionado con la bandera, que tiene que ver con la identidad, con un día importante reservado para celebrar un acontecimiento histórico, como es la adopción de una nación, precisamente su bandera. A nombre de todo el equipo de quienes laboramos este día a día en este espacio informativo, recibe usted un cordial saludo. Usted y yo ya nos conocemos, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Saldívaro. Ahorita tendremos un programa muy interesante, pedirán en Estados Unidos extraditar al Chapo Guzmán, sin duda alguna la nota de este fin de semana, fue la detención que se hiciera de este capo mexicano, considerado pues uno de los hombres más influyentes del mundo y bueno, de muchas partes del mundo, por su relación precisamente con el crimen organizado y el narcotráfico principalmente. Es por ello que el gobernador de Sagatecas, Miguel Alonso Reyes, felicitó al presidente Enrique Peña Nieto por la captura precisamente de este capo mexicano. Bueno, le comento yo a usted también que hoy tendremos, además de las notas diarias que vamos a contemplar o a dar con usted. Bueno, pues la asunción ayer, Jalpa dio la… bueno, fue el sábado en realidad cuando dio la bienvenida al párroco de esta parroquia del señor de Jalpa. Tenemos nuevo vicario, nuevo hombre que va a dirigir los destinos de la iglesia aquí en Jalpa, es el presbítero Héctor Manuel Rodríguez Carrillo. El evento, fíjense, lo presidió nada menos y nada más que Sigifredo Noriega Barceló, quien es obispo de la diócesis, precisamente en Zacatecas, quien atendió, por supuesto, las cámaras y micrófonos de Pulso Noticias. Voy a tenerle, pues, esta información, voy a tener algunos otros comentarios muy interesantes, como este de la Avalanche, que luego vuelve loco precisamente a quien lo toca de alguna manera y de esto lo voy a explicar un poco más adelante. Pero bueno, si le parece vamos a iniciar, lo hacemos con un recuento nacional e internacional de las noticias, hoy aquí a través de Pulso Noticias. Pulso Radio presenta su resumen de noticias. Y bueno, estoy ojeando algunos diarios de la República Mexicana, como el influyente periódico en línea, el Universal, que hoy destaca, siendo algunas notas muy importantes sobre el acontecer diario, específicamente el más reciente que se ha dado hoy aquí y en el país. Dice hoy Vicente Fox, ya había aflojado el cuerpo, dice Fox, el Chapo promueve amparo para evitar, perdón, la extradición. Cae un presunto líder del cártel del Golfo. Autoridades federales confirman, según el Universal, su detención en operación en la que no se realizó un solo disparo. Este está acusado de robo de ductos, secuestro y traslado de droga hacia los Estados Unidos. Y bueno, el Senado cuestiona a Arts precisamente por investigación en su contra. La comisionada de IFAI, Sigrid Arts, explicó que al conflicto interno entre los comisionados se dio luz a la elección del nuevo comisionado presidente. El presidente Choca un autobús en Naucalpan, hay 19 lesionados. Mireles niega distanciamiento con líderes autodefensas durante un desfile por las calles de Tepacatepel. José Manuel Mireles insistió en que retomará sus actividades en las autodefensas hasta hacer presencia en los 113 municipios de Michoacán. Niega Carso negociaciones con Proto sobre New York Times. El viernes, Proto, organización, afirmó que había acordado participar junto con Carlos Eldin en la compra de las acciones de New York Times para lograr el control precisamente de la empresa. Le comento que no habrá senda de lujo para Granier, dice el procurador de Tabasco. ¿Qué le parece a usted? Pero bueno, también hay información local que sin duda alguna puede ser de interés para usted. Pulso local informativo. Entérate de lo que pasa en Jalpa y la región. Y bueno, déjeme decirle a usted precisamente que abre Ventanillas, Zagarpa y Secampo y lo hacen precisamente para los proyectos productivos. La Dirección de Desarrollo Económico está apoyando en la celebración, en la elaboración más bien de expedientes para la ejecución de proyectos productivos. En dichos proyectos pueden ser en el área pecuaria y agrícola para apoyos emitidos en Zagarpa y Secampo bajo el programa de apoyos de concurrencia de las entidades federativas. Si usted es alguien que tiene un proyecto ahí para impulsar algo que pueda, producido, que pueda dar empleo a la gente en la región, bueno, pues es tiempo porque las ventanillas estarán abiertas del 9 de febrero y hasta que se cierren esto ya por el 21 de marzo. Y bueno, inaugura Miguel Alonso Reyes, la primera semana nacional de salud 2014, se aplicarán 136 mil 246 vacunas Sabin, así como 41 mil 489 vacunas contra otras enfermedades. El gobernador Miguel Alonso Reyes, acompañado por el director de los servicios de salud en Zacatecas, Raúl Estradey, arrancó la primera semana nacional de salud 2014, en la que se aplicarán 136 mil 246 dosis de vacunas Sabin para niños en todo el estado. Luego de que el mandatario dio la dosis a dos niñas, Estradey detalló que esta vacuna se aplicará de manera institucional y protege a los niños mayores de seis meses y menores de cinco años contra la poliomielitis. Además, se aplicarán 41 mil 489 dosis de otras vacunas que protegen contra el sarampión, la rubiola, la parotiditis, el tétano, la hepatitis, la viteria, tosferina, formas graves de tuberculosis, así como otro tipo de infecciones. Pero vamos a ver qué dijo el titular de los servicios de salud en Zacatecas, el doctor Raúl Estradey, en ocasión de la puesta en marcha de esta primera semana nacional de salud 2014. Primera semana nacional de salud, son de 136 mil 246 dosis de vacuna Sabin adicional, esto es una dosis de manera interinstitucional. Esta vacuna cubre contra la poliomielitis a mayores de seis meses y menores de cinco años causante de la poliomielitis. Así mismo, se aplicarán 41 mil 489 dosis de otras vacunas que protegen contra el sarampión, rubiola, parotiditis, tétano, hepatitis, difteria, tosferina, formas graves de tuberculosis y otro tipo de infecciones. Así mismo, comentarle que existen 532 brigadas de vacunación, contando con el apoyo extraordinario de 335 vacunadoras y de cerca de 3 mil 763 promotores voluntarios en todo el estado. Para lograr estos objetivos de la primera semana nacional de salud, se contará con el apoyo y la coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste, el sistema DIF Estatal, al igual de la forma como la Unidad Académica de Enfermería, el INEGI, Cedesol, Liconza, Conagua, ISEA y CONAFE. Así mismo, con los organismos como el Colegio Médico de Zacatecas y la Sociedad Zacatecana de Salud Pública. También se realizarán a todas 111.075 sobres de vida sororal a todas las madres de niños menores de 5 años a quien se les informará sobre los signos de alarma, de diarreas y de infecciones respiratorias. Mi agradecimiento a quienes participan en este esfuerzo coordinado por un México y un Zacatecas más sano. Padres de familia, mientras ustedes los cuidan, las vacunas los protejan, acudan a su unidad más cercana y recuerden que todas las vacunas son gratuitas. Eso es lo que tenemos que reportar, señor gobernador. Bueno, pues ahí fue lo que dijo, dijo que también en esta cruzada participa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Zacatecano de Educación para Adultos, el ICEA, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE, así como el Colegio Médico de Zacatecas y la Sociedad Zacatecana de Salud Pública. Y bueno, déjeme decirle a usted que en otro rango de ideas y bajando la información local, recibe Jalpa a su nuevo párroco. Bueno, este sábado, 22 de febrero, la parroquia del señor de Jalpa festejó por mantener en largo la llegada de su nuevo párroco, el presbítero Héctor Manuel Rodríguez Carrillo. Este evento, algo muy importante, lo presidió precisamente el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, Barcelona. Esta foto que usted ve en grande, aquí precisamente están estos dos hombres de la iglesia. Uno, que tiene que ver con la iglesia de todo el estado, el obispo Sigifredo, y otro, el presbítero Héctor Manuel Rodríguez, quien, por cierto, ya se presentó aquí en Jalpa. Ya presidió ayer algunas misas principales, de modo que así, ante una parroquia prácticamente llena, tomó posesión de esta iglesia el presbítero Héctor Manuel Rodríguez Carrillo, quien será el nuevo encargado de la parroquia del señor de Jalpa. De modo que este sábado, antes del mediodía, cientos de fieles de cristianos del pueblo de Jalpa se dieron cita en su parroquia para recibir a su nuevo señor cura. Una ceremonia religiosa encarazada, pues, por el obispo de la diosa de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló. Fue la forma en que el nuevo señor cura recibió la encomienda para dirigir esta iglesia. La ceremonia inició con un saludo caluroso y afectuoso de los feligreses jalpenses, quienes fueron pasando uno a uno para estrechar la mano de su nuevo párroco. Algo sumamente singular y digno de admirar fue que alrededor de 180 feligreses de su anterior parroquia en la ciudad de Zacatecas vinieron a Jalpa a traer a su pastor, al señor cura, pues, que ya hoy está aquí en el municipio de Jalpa. Bienvenido, bienvenido el señor cura. Y aquí le comparto unos pequeños instantes de lo que fue la ceremonia litúrgica, donde el obispo le dio o le hizo la entrega de la parroquia del señor de Jalpa al nuevo cura de aquí, del pueblo, don Héctor Manuel Rodríguez Canella. Es el pizarro, hermano, en el 9 de diciembre. La liturgia es que está a la vista, sobre todo en el local. La liturgia es cuando más contacto tenemos con el pueblo cristiano. Aproximadamente, pues, yo creo que aquí en su casa puede ser un 10% de los cristianos, pero los cristianos, todos hemos dado un mundo, y yo solo soy. Se le da bien la ofrecimiento, se le da bien todos los atractivos, se le da la promoción, se le da bien toda la vida. Los sacerdotes. Hasta los hijos, de la opción que esto significa en un niño. Recibes los sacerdotes, que los acompañan desde el nacimiento en el bautismo, con sus dos opciones, hasta la opción de los enfermos, ya en la edad de su vida. Que en cada opción, cada vez que bautices, cada vez que perdones los pecados, cada vez que benditas el patrimonio, cada vez que hugas a un enfermo, recuerda siempre que es Cristo quien actúa a la vez. Hasta la vez, hasta la vez, con alegría, no indoneses. Las cosas de Dios y las cosas de Dios, no debemos indoneses. Recibe también, es que cuando, nuestro pueblo cristiano, alimenta su fe a través de tantas y tantas emociones. Un monumento a María Santísima, a Nuestra Amada del Cielo, y a sus diferentes adoraciones. También a través de diferentes objetos sagrados, que la piedad de la ciudad, hay un creado. Son malos, no, son coentos, pero menos que ellos, que podemos caer en nuestra sesión. Por eso, dentro de la misma virtud, yo puedo ganar, que te bajes y vayas todos publicitadas, publicitando la violencia popular. Nos encantan las peregrinaciones. Es más fácil encontrar mil personas, la verdad, peregrinaciones. Este momento tan importante, donde es un buen detalle, del obispo Siguifredo que vino, hizo la entrega de la parroquia al nuevo padre Héctor Manuel Rodríguez. Eso da muestra, de alguna manera, ¿no?, de la relación que puede estar guardando este nuevo señor cura con la jerarquía de la iglesia, precisamente aquí en Zacatecas. Bienvenido, pues, al señor cura. Y bueno, le comento que inició ya la primera Semana Nacional de Salud, dio inicio a la primera Semana Nacional de Salud 2014, para la cual se instalaron diferentes módulos en diferentes puntos del municipio. Se están vacunando a niños menores de cinco años, se aplicará la vacuna contra la polinizaria y presentar la cartilla de vacunación, para que así se complete precisamente el esquema. Y bueno, hoy quiero decirle a usted que ahí está, Galería y Más, un ejemplo de constancia, recorriendo, pues, los establecimientos de este municipio de Jalpa. Hoy el destino nos llevó a una tienda llamada Galería y Más, un lugar en el que, literalmente, puedes pasar horas admirando, pues, algunos artículos muy interesantes para todos los gustos y también para todos los presupuestos. Dicho establecimiento se encuentra ubicado en la calle Juárez, número 419, en Jalpa. Y pues bien, en este lugar se puede encontrar un detalle, un regalo, y por qué no, hasta un momento de relajación. Y esto de la relajación se dice, literalmente, porque puede perder uno el sentido del tiempo y la ubicación, si te concentras en observar artículos que se encuentran aquí, en esta galería, este lugar. Lo mismo, puedes encontrar una obra de arte hecha con hojas de maíz, un floreo en madera, centros de mesa, cuadros al óleo, o en repujado, además un llavero con imágenes de Jalpa, hasta un portarretrato, un puerquito de alcancía, una bella mariposa, un fantástico reloj, una magnífica joya. Le sugerimos que vaya y visite usted este establecimiento, pues, de joyería y más. Y bueno, en Jalpa, déjeme decirle usted que este lunes 24, se celebró en Plaza Arechiga, precisamente el Día de la Bandera. El evento contó con la presencia del primer edil jalpense, el contador Héctor Viramontes, acompañado a los regidores del Honorable Ayuntamiento, así como el Teniente Coronel Diplomado de Estado Mayor, Eloy Cornelio Toledo, comandante de la primera compañía de infantería no encuadrada, instalada precisamente en Jalpa. El evento, de igual forma, asistió a la comunidad educativa, participando con directivos y también contingentes. Los honores a nuestro lábaro patrio, estuvieron a cargo de los soldados de la primera compañía de infantería no encuadrada. Los asistentes entonaron, pues, orgullosos en el himno nacional y la tradicional marcha de Zacatecas. ¿No tenemos algunas otras imágenes, Chuy? Para que la gente pueda observar lo que aquí se vivió hoy por la mañana, que tuvo que ver con esta conmemoración, pues, del Día de la Bandera. Sin duda alguna, un evento ahí muy importante, donde, bueno, usted está viendo allá las fuerzas militares, está viendo las autoridades civiles, compartir, pues, este importante evento. Y ustedes los contingentes también de los distintos escuelas y planteles que se dieron cita, sin duda alguna, en esta importante fecha, que ya es parte de una tradición. Recuerde usted que, además, Jalpa cuenta con uno de los lábaros, con un hasta bandera, el más grande, me atrevo a decir, del sur de Zacatecas, y quizás de los tres más grandes que se encuentran instalados precisamente en todo el estado de Zacatecas. Enhorabuena, pues, por esta celebración, esta conmemoración, pues, del Día de la Bandera, hoy en Jalpa, que también igual sucedió en Tabasco, y Dual en Juchipina, y en otros municipios, pues, de la comarca del sur del estado de Zacatecas. Y, bueno, asegura la Policía Estatal Preventiva, diez armas largas, cargadores, cartuchos y una camioneta. En la UNIRSE, esta es una unidad de vigilancia que se encuentra recién abierta ahí en la comunidad de Malpaso. La madrugada de este lunes, elementos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron diez armas largas, cargadores, cartuchos útiles, así como una camioneta cuyo conductor fue detenido. Los uniformados solicitaron al conductor una camioneta, una camioneta, pues, con placas del estado de Tamaulipas, que pasara a la isla para hacer una inspección rutinaria en el filtro de revisión de la unidad regional de la UNIRSE. De Malpaso, el conductor, quien dijo llamarse Francisco Javier, de 36 años de edad, aseguró que procedía a la ciudad de Guadalajara y se dirigía a la ciudad de Zacatecas con la finalidad de pasear. ¿Qué le parece a usted? Ahí, tras eso, los elementos estatales iniciaron la revisión más minuciosa de la camioneta, cabina y media color blanca, los policías detectaron una modificación en el respaldo de los asientos traseros, así, al mover mal, localizaron, pues, esa puerta, corrediza entre los asientos y la parte de la caja de la camioneta. ¿Qué le parece a usted? Ahí, nueve armas largas, recortadas, una AK-47, una arma larga AR-15, así como 27 cargadores abastecidos para AK-47 y tres cargadores abastecidos para AR-15. 700, imagínense, usted contabilizaron, 710 cartuchos útiles calibre 762x39 para armas AK-47, 787 cartuchos útiles calibre .223 para el arma AR-15. Bueno, pues, lo más importante es que asestaron, sin duda alguna, este golpe. Y, bueno, déjeme decirle a usted que se otorgaron créditos a mujeres emprendedoras. Se acaban de gestionar tres créditos para mujeres emprendedoras. En entrevistas con la encargada del área del Instituto Municipal de la Mujer en Cuchipila, Fabiola Don García, nos manifestó que solamente tres, por falta de tiempo, son proyectos que dependen de la Secretaría. Por el momento se hizo gestión de nuevas becas para la universidad, los cuales estamos esperando un resultado favorable. También se está trabajando en un proyecto que se va a enviar a México para su gestión, el cual es un programa de fortalecimiento transversal, de transversalidad, de perspectiva de género, el cual está siendo, pues, para, sin duda alguna, políticas públicas. Será hasta marzo, cuando se den los resultados, precisamente, de este programa. Y, bueno, déjeme presentarles una tienda de artículos vaqueros, que es un ejemplo de dedicación. Estoy hablando del Cuatrero, esta tienda que se ubica, precisamente, en el municipio de Tabasco. Y es una tienda, insisto, de artículos para la gente que le gusta vestir, vestir tipo Texas, ¿verdad?, tipo vaquero. Vaquero, es el Cuatrero, es un vivo ejemplo de que el Persevera alcanza. Le comento que esta tienda ya llegó a los 15 años de servicio. En entrevista, precisamente, con el propietario de este comercio, Fernando Camacho, manifestó que él inició este negocio debido al gran gusto que tiene por los artículos, pero jamás imaginó que tendría el éxito como hoy lo ha alcanzado. Comentó que, junto con sus hermanos, hoy ya pueden festejar sus 15 años en tres negocios ubicados en Villanueva, Tabasco y también en Calvillo. En la actualidad participan en las mejores ferias del país, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en León, en Aguascalientes y también en Monterrey. De igual forma, nos informó que en diciembre aumentaron sus ventas a su 90%, pues es la época en que la mayoría de los conacionales visitan esta zona del sur de Zacatecas y suele tener clientes de toda la región. Agregó, además, que a pesar del éxito que tiene, pues trabaja día con día para ofrecer a sus clientes este tipo de artículos que son, sin duda alguna, bastante socorridos, bastante usados, bastante pedidos, pues, por deciros de alguna manera, acá en la región del Cañón de Juchipila. Y bueno, en otro ronde ideal, le comento que fue muy exitosa la presentación de la banda municipal allá en Juchipila. Cinco minutos después de las 20 horas comenzó con gran brío la interpretación de la Internacional Marcha de Zacatecas de Genaro Codina para con ello dar inicio a lo que resultó un bonito concierto que deleitó a más de un millar de aposolenses. Esto fue un aposol en el marco de una familiar verbena popular, una banda plagada de jóvenes y niños emprendedores con ganas de abrirse paso en el mundo de la música, responsables, disciplinados y comprometidos con el estudio del solfeo y el pentagrama bajo la dirección del joven Ricardo González, interpretaron, pues, una gran variedad de ritmos. Enhorabuena y qué bueno que allá en Aposol encontraron precisamente ese acogimiento, ese recibimiento por parte de la gente. Y bueno, en Villanueva le comento que evalúan la situación de las haciendas en ese municipio con vistas a crear una estrategia turística más amplia y una mejor difusión del municipio, el primer edil Miguel Torres con apoyo de la Junta Estatal de Protección y Conservación de Monumentos extendió ya la instrucción de hacer una evaluación de las haciendas con las que cuenta esa demarcación municipal. La tarea fue encargada de manera conjunta a áreas claves del gobierno municipal, tales como turismo, obras públicas y comunicación social, siempre asesorados por la Junta de Monumentos y los cronistas locales. Es como el caso de Humberto Vargas, cronista de Malpaso. En una primera etapa se recorrieron los inmuebles históricos de las comunidades de Malpaso, Boquilla del Carmen y también la Encarnación. Imagínense que esto lo hicieran con nosotros, sin duda alguna sería algo muy padre, ¿no? Que tuviéramos que ahora sí que conmemorar. Y bueno, déjeme decirle a usted que tengo ya en mis manos la edición de esta quincena del periódico Pulso del Sur. A ver si la alcanzamos a ir. Sí, no, no, bueno, mejor es que la... Esta es la edición número ya 53 del periódico Pulso, que usted puede encontrar en todos los espacios donde tenemos venta desde Villanueva hasta Moyagua de Estrada. Y bueno, déjeme decirle a usted que ahí le comparto un artículo muy interesante. ¿Tienes ahí la avalanche, estimado Chuy? Para que la gente pueda disfrutarla de alguna manera. Es troco, ¿no? Dijera yo, pero fíjese que cómo ha de estar el alcalde comiéndose muchas cosas. Es que luego ellos piensan que a nosotros se nos olvida. Crésela, ¿no? Para que pueda observarse. Es una trocota, ¿eh? En mis sueños yo he pensado tener alguna de esas, obvio nueva, y para mí solito, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que ahorita es del pueblo, esta troconona, muy comentada desde que se adquirió la primera vez en la administración del ingeniero José Alfredo Bueno Martínez, y que le prosiguió con la de Efraín Chávez. Y bueno, hoy la piñata, le dicen la piñata de cariño a esta camioneta porque tantos golpes ha recibido que así la identifican. Y bueno, no cabe duda que este vehículo vuelve loco a todo aquel que lo toca. Ayer, el joven político, hoy Edil Jalpense, fue y gritó que este vehículo saldría de los bienes municipales. Bueno, antes esto era una ofensa. Hoy no se baja de ella. No cabe duda que la piñata, insisto yo, como se le conoce a este vehículo por tanto golpe que ha recibido, tiene un poder así como mágico, como hipnotizador, como brujo, dijéramos acá en el rancho. Eso se dice, bueno, en el mentidero, lo dice la gente, no lo digo yo. Porque, bueno, los envenena, ¿no? Es como a los súbditos darles un radio y los convierten. Se transforman, pues. Y bueno, ¿cómo creen que esté? Yo me pregunto. Ahorita el excoordinador de la campaña del hoy alcalde, Edgar, que esté recibiendo al señor Rubén Tizcareño, panista de Hueso Colorado, quien en al menos tres ocasiones, dijo a través de los medios locales de información aquí en Jalpa, que esta camionetota, la que usted ve ahí, la azul, pues era una maldición, era así como una condenación, ¿no?, de la avalancha. Pero bueno, todo parece ser que la avalancha llegó, la avalancha, pues, llegó para ser el juguete de los alcaldes por los siglos de los siglos. Amén por lo de aquello de la maldición. Les sugiero adquiera la edición número 53 del periódico Pulso para que con calma recree, sin duda alguna, este detalle importante sobre la maldición de la avalancha, que vale la pena, sin duda alguna, tomarla en cuenta. Y bueno, felicita a Miguel Alonso Reyes, gobernador de Zacatecas, al presidente Peña Nieto, a nombre de los zacatecanos, por la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, en una misiva enviada del gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes. Felicitó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por la captura de Joaquín Guzmán Loera. El gobernador refrendó que externó al presidente en el marco de la celebración del centenario del ejército mexicano, cuando reconoció al mandatario federal el respaldo a Zacatecas en materia de seguridad y desarrollo en la entidad, y donde el presidente ratificó su voluntad plena de apoyo al estado y su gobierno. En este mismo encuentro, ambos mandatarios acordaron una pronta visita del presidente Enrique Peña Nieto a Zacatecas. Se prevía, se creía que el presidente de la República estaría aquí, en Zacatecas, específicamente en el sur, en el área de Tepetongo, aperturando una carretera ahí, y al final de cuentas, pues no se dieron las cosas, cosa que sin duda alguna lamentamos, porque algo tiene que dejar, sin duda alguna, ahí, ¿no? Pero bueno, le comento yo a usted que el gobernador del estado estuvo de gira por Juan Aldama y también por Pinos Zacatecas y su entrega de varios recursos, sin duda alguna, muy importantes, y también puso en marcha otros programas que son, sin duda, de suma importancia para el desarrollo, pues, de los zacatecanos, específicamente, de estas zonas del sur de Zacatecas, y bueno, fue allá, en el área de Pinos, donde entregó recursos por más de 50 millones de pesos. El gobernador Miguel Alonso Reyes llevó a miles de habitantes del municipio apoyos minerales del programa de superación a la marginación, sumar y constató la aplicación de recursos de la Cruzada Nacional contra el hambre. El gobernador visitó viviendas de la comunidad Santa Gertrudis, donde se instalaron baños ecológicos, pisos firmes y techos, y inauguró también simbólicamente cinco bordos y presas con valor superior a los 32 millones de pesos. Pero aquí, el gobernador dio una entrevista a los medios de comunicación, donde habló sobre diversos tópicos importantes, y donde, bueno, pues habló de esta importante campaña, precisamente, en contra del hambre. Vamos aquí al audio del gobernador. Precisamente sobre esta entrega de apoyos, ¿para cuándo se tendría contemplado la integración de los otros cuatro municipios? Qué bueno... Bueno, lo que la secretaria, digamos, comprometió con Zacatecas, fue llevar la propuesta que yo le hice, la solicitud, de que se integraran más municipios a la Cruzada. Ella misma lo relató en su visita a Fresnillo, que no depende solamente de la Cedesol, sino que es una comisión intersecretarial la que valora, evalúa y finalmente determina qué municipios en el país tienen, digamos, las condiciones de alta y muy alta marginalidad, para poderlas incorporar en la Cruzada. Entonces, la propuesta está hecha, la solicitud está hecha, en ella encontramos, pues desde luego una excelente aliada para este compromiso. Hemos mandado a través de la delegación de Zacatecas de la Cedesol la lista, pues, de una importante carretera de municipios y esperemos pronto tener noticias. Está en manos de la propia secretaria llevarlo a esta comisión o a este comité intersecretarial de la Cruzada contra el hambre y a partir de ahí estaremos teniendo noticias próximamente. Sobre la integración de un padrón único de beneficiarios, ¿cómo va? Pues, sí, normalmente se cruza, digamos, la lista de beneficiarios que a través del gobierno del Estado reciben apoyos o a través de delegaciones federales, llámese el 65 y más, junto con su mando a los abuelos y se busca que no se dupliquen los beneficiarios, sino que al final puedan ser beneficiarios diferentes y de esta manera pues la gente, la mayor parte de personas puedan recibir apoyos. Entonces, permanentemente se cruza información, permanentemente se cotejan datos para que le llegue a los que más lo necesiten y que no se dupliquen programas o beneficios para la población. Gobernador, y por mi parte, por último, una posible visita por parte del presidente para la inauguración de la carretera Jerez-Tecotongo. Así es, le hice la invitación al presidente el pasado 18 de febrero en el marco de la celebración del centenario del ejército mexicano, una foto que hoy aparece en los medios, ahí le formuló la invitación a la gente de Zacatecas, él me dijo que estará pronto, que lo tiene en agenda, que tiene muchos deseos de venir a la entidad, está este tramo carretero, esta autopista concluida al 100% ya, y está en algunas otras acciones en materia del campo, de lo que es este otro compromiso de la renovación de equipos electromecánicos de los pozos, que también va por muy buen camino, tenemos también otras obras de infraestructura que están listas para que los pueda inaugurar el presidente o algunos anuncios que él pudiera hacer, así es que estaremos atentos a que él nos pueda dar una fecha, ayer hice contacto con el secretario particular del presidente, Gerwin Nino, y pues me comprometió que próximamente vendrá Zacatecas, por lo pronto, hemos tenido una muy buena atención por parte de los secretarios de las dependencias federales, ha habido eco en todas las áreas sobre planteamientos que ha hecho el gobierno del estado, así que solamente estaremos esperando alguna fecha para tener al presidente en Zacatecas, le expresamos también la felicitación por estas acciones en materia de seguridad, en materia de seguridad y de estado de derecho, y pues ratificó el presidente el compromiso de seguir apoyando a Zacatecas en seguridad, en el ámbito del desarrollo social, del campo, de la infraestructura, y en general todo lo que significa desarrollo para la entidad. Señor gobernador, se va a la mitad de su mandato con relación a la entrega de estas obras de infraestructura para las personas de aquí de Pinos, ¿cómo se está trabajando y el índice de marginación social, ¿cómo va? ¿si se va superando las metas o cómo se ha percibido? Vamos por un buen camino, la instancia que evalúa, digamos, de manera muy detallada el avance en la disminución de la pobreza es el Coneval, esta instancia recientemente dio su última calificación a los estados del país, Zacatecas mejoró, 70 mil personas menos están en situaciones de alta y muy alta marginación, lo cual confirma que SUMAR está funcionando y que con el respaldo ahora de la cruzada contra el hambre del año pasado hacia acá pues estaremos avanzando en metas, todo lo que estamos trabajando a través de la CEDESOL Zacatecas, la CEDESOL Federal de manera transversal las dependencias que tienen que ver con las políticas sociales está medido en función de metas, en función de objetivos, en función de estadísticas y diagnósticos para que no solamente sean, digamos, acciones asistencialistas que ayudan pero de una manera muy efímera y que al final de cuentas pues los números pues dan como resultado que no hay ningún avance en disminuir la pobreza. En el caso Zacatecas hemos avanzado, hemos mejorado esta instancia repito que mide los índices de marginación y de pobreza ha dado una buena valoración, vendrá una calificación hacia unas semanas más de todo el país que el CONEVAL estarán llevando a cabo pero vamos por buen camino, hay mucho camino por recorrer, estamos hablando pues que la pobreza es un problema estructural del estado de Zacatecas pero como lo he dicho en los eventos en las giras pues no ha habido en la historia de Zacatecas un programa tan completo como el SUMAR y seguiremos ahora sí que sumados para mejorar la condición de vida de la gente. Al entregar estas nuevas viviendas a las personas beneficiadas, ¿usted tenía conocimiento de que existía esa pobreza real en la entidad? Sí, desde luego que sí, lo conocimos en campaña, lo hemos conocido y recorrido durante los tres años y cinco meses hemos llevado a cabo acciones muy específicas pero ahora la cruzada y SUMAR ya juntos permiten que se puedan llevar a cabo acciones de pisos firmes, de techos dignos, de enseres domésticos, de aplanados, de pintura que pues les cambia diametralmente la vida y desde luego que nos duele, desde luego que nos compromete cada día más pues ver todavía condiciones como las que vimos hace un rato pero también pues la cara de satisfacción de las personas y familias sobre todo adultos mayores y niños que ahora tienen mejores condiciones de vida vamos a seguir apostándole a ello y también estas acciones de los paquetes de aves, de huertos, de traspatio vamos a seguir profundizando en ello porque pues la pobreza no se resuelve con una despensa o no se resuelve solamente con una acción de un apoyo que se acaba perecedero el tema de tener estos espacios donde se pueda tener el propio huerto familiar donde se pueda tener la propia pequeña granja donde se pueda tener alimento de forma directa para los hijos para las familias será parte de la apuesta permanente lo hacemos ya a través de ese campo de Cedesol Zacatecas Cedesol Federal pero ahora queremos abarcar digamos de manera más profunda este tipo de acciones la presidenta del sistema difestatal Lucía mi hermana estará trabajando de manera muy específica en acciones que permitan contar con este tipo de alimentos de programas alimentarios que beneficien a la gente de forma directa y hay programas como el peso de la capital del estado buen provecho y otros más que también están de manera coordinada con el estado y la federación pues empezando a dar buenos resultados Gobernador disculpe a propósito de eso que usted mencionaba se sabe que Jiménez del Teul y Genaro Codina estadísticamente tienen más escasos recursos están en zonas de alta marginación ¿por qué se consideró antes a Fresnillo? Sí, nosotros planteamos un número importante de municipios entre ellos Jiménez Genaro Codina los municipios del semidesierto El Salvador Melchor Ocampo particularmente entre otros municipios sin embargo quien tomó la decisión que fuera Pinos y Fresnillo fue los indicadores que las instancias federales de esta comisión intersecretarial de la costa contra el hambre valoran y toman en cuenta lo que dio por resultado que Pinos se incorporara y Fresnillo en una primera etapa la acusada contra el hambre a nivel nacional fue la cantidad de personas que tienen en situaciones de alta y muy alta marginación digamos en el número de personas pues Pinos y Fresnillo al ser dos municipios muy poblados con una alta densidad poblacional son los que primero se toman en cuenta de acuerdo de acuerdo a las propias digamos normatividad y reglamentación de la acusada pero en nuestra propuesta desde un principio ha estado ellas y le insistí mucho ahora a la secretaria Rosario Robles que municipios medianos y pequeños que tienen condiciones también de pobreza pudieran ser incorporados están los expedientes ya enviados a México y esperemos pronto tener noticias ¿todavía no se tiene fecha de genero Codina cuando será incluido? no, no, no está dentro de estos municipios a valorar pero más allá digamos de que entren a la cruzada que sería de gran ayuda el programa SUMAR llega a los 58 municipios y los programas también del gobierno de la república llegan a los 58 municipios oportunidades 65 y más el seguro para madres jefas de familia llega a los 58 municipios digamos no significa que por no estar en la cruzada no hay apoyos lo que sí sucede con la cruzada es que hay apoyos adicionales entonces estamos haciendo la lucha ¿y en cuánto por ciento se ha batido la pobreza en general en el estado? pues están estos datos del CONEVAL que recientemente se dieron donde 70 mil personas menos en el estado de Zacatecas están en condición digamos de alta y muy alta marginación lo cual es un dato muy relevante muy importante continuamos midiendo permanentemente y no solamente son mediciones nuevas son mediciones de la instancia federal y de los órganos y organismos que se encargan de ese tipo de acciones pero lo repito sumar es un programa muy completo cada vez que abarca a más personas a más acciones y pues nuestro compromiso es evidentemente mejorar las condiciones de vida de la gente bueno muchas gracias ahí está la conferencia de prensa que da el gobernador con los compañeros de los medios de comunicación cada inicio de semana le comento que este fin de semana bueno pues tuvo que ver mucho la detención de el Chapo Guzmán autoridades federales confirmaron pues la captura de Joaquín Archibaldo el Chapo Guzmán no era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo como todo ya sabemos se dio un hotel donde se escondía tras una serie de operativos realizados en el puerto de Mazatlán Sinaloa pues se logró pues la recaptura hoy bueno pues estamos viendo medios como el Sol de Zacatecas que dice hoy que pedirán en Estados Unidos extraditar al Chapo lo reclama para que responda por tráfico de cocaína y de utilizar sicarios para asesinar el Chapo enfrenta acusaciones en otras cinco jurisdicciones federales estadounidenses se logró su captura por intercepciones de celulares dicen funcionarios en Washington y sigue recluido en el penal del antiplano y Oscar Quirarte se ostenta ya precisamente como su abogado suena esto muy interesante bueno pues ya el New York Times dio a conocer a través de algunas fuentes de noticias de algunas agencias Notimex OEM y Infumex precisamente que ya este capo está siendo requerido por Estados Unidos dicen los que saben que por aquello de que no se les va a escapar sería sin duda alguna algo muy bueno finalmente le comento que nacen trillizos en el hospital de la mujer zacatecana la madurada de este viernes precisamente se registró el nacimiento múltiple en el hospital de la mujer zacatecana de los servicios de salud en Zacatecas la señora Flor Ángel Ramos González de 32 años de edad originaria de la colonia Madero Noria de Ángeles dio a tres bebés dos niñas y niño que padre no este detalle señoras y señores con esta información llegamos a la parte final del programa me resta solamente agradecerle como siempre ese chance es oportunidad y nos encontramos en la próxima recuerden si no nos alcanzó a ver ya saben solamente haga un clic en nuestra sección de videos y puede reproducir la información por su atención y compañía como siempre gracias buen día cubriendo todo el sur de Zacatecas todo el sur de Zacatecas pulso radio pulso radio seguimos a través de internet solo el sitio web de más vanguardia pulso radio www.pulsodelsur.com presentó pulso noticias ahora ya estás informado pulso noticias síguenos nuestra misión es seguir siendo la mejor web de noticias de la región pulso noticias gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com pulsodelsur.com